Inglés, superna gracia. Bueno, ¿quiere que le recuerde de lo que hicimos? Sí, sí. Muy bien. Entonces, vimos la relación entre categorías y predicables. Vimos eso. Eso tuvimos, sí, no sé si desarrollamos. Entonces, vimos una explicación de lo que... Sí. Creo que no, que a la parte propiamente lógica no llegué, ¿no? Porque lo que hice fue explicar el fundamento ontológico de esa relación, ¿verdad? Sí. ¿Usted se refiere a la parte formal o es otra cosa? No, no, no. Sí, a la parte estrictamente lógica, que ya es ver cómo los predicables se relacionan con las categorías. No sé si llegué a eso, me parece que no. Es decir, qué categorías pueden ser... programan las leyes de los predicables. A eso no entramos, me parece, ¿no? No, 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 eso no. Bueno. Pero si quiere, seguimos con otra cosa, ¿eh? Como usted prefiera, si quiere. Y... La verdad no sé... Algo de eso habíamos hablado, pero no en la última clase, me parece. Cuando hablamos de los predicables en sí mismos, creo que algo dije de las leyes. Por ejemplo, la sustancia primera no puede ser nunca predicado lógico si no se lo sujece, ¿no? Sí, por ejemplo, eso sí. Eso es lo mismo, ¿sí? Exacto. Porque cualquier otra categoría puede ser de sujeto de predicación, ¿no? Sí, sí, acá, por ejemplo, yo noté 10 puntos, más o menos, 6 puntos que dice, por ejemplo, que creo que es esto. O el predicado anuncia algo que es esencial y constituido de la cosa, o anuncia algo que es accidental. No, esos son los predicables mismos, ¿no? Claro, pero... Lo que yo le digo allá se refiere a las categorías, digamos. Es decir, la sustancia primera... Es muy fácil, lo digo en un ratito, en un momentito lo decimos y va a ver que no alcanza dificultad alguna. Bueno. La sustancia primera, desde el punto de vista lógico, es sujeto último de predicación. Esto quiere decir que solo puede ser sujeto, ¿no? De ellas se pueden predicar todas las demás categorías, la usía segunda y todos los accidentes. ¿Estas serían leyes? Sí, esas son las leyes de la predicación. Entonces, de la usía primera... El sujeto último de predicación en el plan lógico. Bien. Por ser la sustancia singular y por lo tanto real. Así que, sujeto último de predicación. De ellas se pueden predicar todas las demás categorías. ¿Bien? Bien. Después, la sustancia segunda, o sea, la usía segunda, solo se puede predicar rectamente de la sustancia primera. ¿O sea, yo no puedo predicar un universal de un accidente? No se puede predicar en recto, como se dice en el lenguaje coláctico. La esencia de algo es un accidente. Y lo puede predicar solamente inoblicuo. Es decir, no puedo decir nunca, por ejemplo... El blanco, o este blanco, es hombre. ¿Sí? Podría decir, en todo caso, este blanco es el hombre. Eso es predicar en oblicuo, es decir, en un caso de espinado. ¿Se entiende? Pero pertenece a, hay que decir ahí, ¿no? Lo que se predica en todo caso es la pertenencia de un accidente a ciertas sustancias. Pero nunca el accidente mismo. Nunca la sustancia del accidente mismo. ¿No? ¿Está bien? Sí, además ahí, corríjame si me equivoco, ¿el accidente está como sustantivado o no? El accidente está sustantivado. Eso no hay problema porque yo puedo hablar de un accidente concreto o de un accidente en abstracto como sujeto. Ahora viene eso. Es decir, los accidentes pueden ser sujetos de predicación. ¿Sí? ¿Sí? Los accidentes pueden ser sujetos de predicación. Cuando digo, este blanco es hombre. Este blanco es hombre está mal dicho. Eso es lo que no se tiene que decir. Con el, ahí no, no tiene sentido eso. Este blanco es hombre, no. Yo puedo decir, este blanco pertenece a un hombre. O pertenece a un hombre. Y si, es el hombre, es el hombre, pero no que es hombre. ¿Y si con blanco me refiero a la sustancia blanca? Este blanco, por ejemplo, de un hombre blanco. ¿Este blanco es hombre? Este blanco, refiriéndose a la blancura concreta de un hombre. Sí, es lo mismo. Este blanco es hombre. Lo único que quiere decir, bien dicho, es que este blanco pertenece a un hombre. No puedo decir que es hombre, sin más. Porque si no le estaría atribuyendo la sustancialidad al accidente. ¿Se entiende? Hombre es una sustancia de suyo. El predico, el sustancial, lo predico de una sustancia, no lo puedo predicar bien al accidente. Habría un error en la predicación, eso es lo que dice la ley. ¿Se entiende? Bien. Si lo que quiere decir es que este hombre es humano, pertenece al hombre, está bien. ¿Es humano en general o pertenece a este hombre? Cualquiera de esas dos cosas se puede decir. ¿Está claro? Bien. Este blanco es humano, es decir, este blanco es propio del hombre. ¿Sí? O es un blanco propio del hombre. Este blanco es este hombre, este blanco pertenece a esta sustancia concreta que es este hombre. Pues esas cosas están bien listas, eso se puede predicar sin problema. Eso no, en un blanco se puede predicar algo, una relación en realidad del accidente a la sustancia. Como si es el propiedad o el pertenecerá. Lo que predico en realidad es una relación. Por lo tanto, otro accidente. Bien. O sea, esta ley se resume básicamente en no predicar lo sustancial de lo accidental. Esta, exactamente, sí. Es decir, si el sujeto es un accidente, no puedo predicar sin más la sustancialidad. Ni primera, ni segunda. ¿Está? Ahí hay un orden ontológico que hay que respetar. ¿El orden hay qué? El orden ontológico es que la sustancia es el sujeto real de los accidentes. ¿Qué es lo que inhibieren en la sustancia? Eso se expresa en el orden ontológico en la relación de sujeto y predicar. Si esa relación no se respeta, estamos haciendo una predicación sin fundamento en la realidad. Erróneo. Bien. Claro. Pero la tercera ley ya es que los accidentes se pueden tomar como sujetos. Es decir, no hay problema de tomar un accidente como sujeto. Bien. Pero se complementaría diciendo que o bien tengo que predicarle un accidente o bien una sustancia inúblicu. Exactamente. Es la instancia de la parte de ellos. Es decir, no hay problema de tomar como sujetos. Habrá que predicarle otro accidente. Cuando decimos sin oblícuo queremos decir como per accidents. Sin oblícuo queremos decir que está predicado según cierta relación. ¿Sí? Y no absolutamente. O sea, según un quid sería. Sí, bajo cierto respecto y un respecto primariamente relativo. ¿Sí? Eso es lo que ya dijimos. ¿Sí? ¿Sí? Pero no. Nunca rectamente. Nunca absolutamente. El otro... Pues con eso ya tenemos las leyes fundamentales. ¿Sí? Después ya hay algunas más específicas de cada accidente. Pero también hay que tener en cuenta para la predicación desde el punto de vista categorial el grado de la fracción en que se mueven las razones que hacen de sujeto y predicar los conceptos que hacen de sujeto y de predicar. Así por ejemplo en las matemáticas predicamos como de como de sustancias predicados que corresponden a accidentes realmente. Porque la fracción automática... Porque la fracción automática... Por su modo propio... Subjetiviza accidentes. ¿Qué hace a los accidentes, perdón? No subjetiviza, los hace aparecer como sujeto. Como como... Como Hipo Keimen ha dicho en griego. Como si fuesen sujetos. Como si fuesen sustancias, digamos. Se habla de triángulo en geometría. Como si el triángulo fuese de cierta sustancia. Cuando en la realidad la triangularidad solamente puede ser un accidente, la figura corporal de cierto cuerpo, o de cierta parte de un cuerpo. Y lo mismo vale para cualquier determinación geométrica o aritmética. Las razones ahí están hipostasiadas, para decirlo de alguna manera, cuando en realidad se refieren a accidentes del orden cualitativo o cuantitativo. Siempre son accidentes. Siempre son accidentes. Pero todo lo que tradico de ellos son siempre otros accidentes, así que no hay problema. Lo que hay que tener ahí en cuenta es que el modo de hablar no coincide con la realidad. Eso puede pasar muchas veces. Se habla muchas veces de accidente por modo de sustancia. Es canológico. Cualquier error ahí se previene, entendiendo que... Para ver si es sustancia de accidente hay que llevarlo al plano de la realidad. No solo en la matemática pasa. En la matemática pasa por en virtud elevado de la atracción que hace eso sistemáticamente. Porque toma toda determinación de la cantidad dimensiva abstracta de su sujeto y la cantidad común en sí. Entonces, es obvio que permanentemente está hipostaseando accidente. Es el modo de la atracción matemática. Eso le es inherente a la atracción matemática. Pero a veces eso pasa simplemente por el modo de hablar. Es decir, pasa en el plano lingüístico, aunque no se corresponda rigurosamente con la realidad. Pasa necesariamente, si no hay que podamos evitar siempre eso. Si hablamos, por ejemplo, de la justicia, o de la sociedad humana. Claro. Que los tomamos como sujetos, bueno, que pueden sustancializar. Son sustancias solamente por reducción al sujeto en que llegan, pero en sí mismas no son sustancias. Son accidentes. Claro, sí. La justicia es una cualidad, un modo de hábito o una operación simplemente de la sustancia, que no es sustancia nunca en el hombre. Y la sociedad es otra relación. Claro, sí, sí. Perfecto. Si usted lo sustancializa, está cayendo en terror ontológico, ¿no? Y si lo pinza como una sustancia. Ahí está el problema de él, la diferencia entre el plano gramatical y el plano lógico, que siempre hay que tener en cuenta en la lógica, ¿no? Para tenerlo en cuenta, hay que remitirse al plano óntico, y al plano ontológico, hay otra manera. Y de ahí la importancia capital que tiene es relacionar siempre los predicables con las categorías. Ahí se ve la razón fundamental por la cual hay que poner en relación una cosa con la otra. Claro, los predicables implicando el orden lógico y las categorías en lo ontológico. Claro, los predicables son relaciones lógicas, exactamente. La predicabilidad, en el fondo, es una característica de un concepto en relación a otro concepto. Según una relación de razón que es la relación de predicación o atribución, ¿no? Son relaciones de razón que pertenecen al plano lógico, las relaciones de dedicabilidad. En cambio, las categorías ya entran en el sí mismo de las cosas. Esa es relación. Hay que remitirse siempre a eso, la razón fundamental está ahí. Bien. Eso era lo único que nos faltaba, eso está. Me parecía que eso no había llegado a presentar así, creo que no, ¿no? No, 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 no. No, esto no lo habíamos visto, bueno. Sí. Bueno, ahora, digamos, se me ocurren las siguientes salidas, ¿no? Usted... Sí, sí, cómo no, sí, sí. Usted decidirá con más criterio. Una es seguir haciendo como una especie de... Lo que venimos haciendo, pero pasando ya a los temas que vienen. Sí. Otra es tratar de hacer, aplicar todo lo que vimos a ejercicios lógicos. Sí. Yo eso se lo estoy debiendo todavía, sí. Sí, sí. Yo busqué los ejercicios que tenían y los encontré. Por eso están demorando, porque los tengo que rehacer. Pero no se preocupe que ya se los voy a mandar. No, no pasa nada. Son fáciles. No, no, no. No es una cosa complicada de hacer, pero necesito tener un tiempo para ponerme a escribir. Sí, no hay problema. No hay apuro. Es que no hacemos alguno ahora, ¿no? Bueno, como para tener una idea de cómo es el... Tener una idea de cómo pueden ser, sí. Claro, sí. La ejercitación en esto, en principio, es muy sencilla. Es un ejercicio más complicado, o sea, buscando textos que hay que analizar. Pero los primeros son ejercicios elementales del tipo, yo le doy una... El nombre de una sustancia primera cualquiera, y le pido que dedique esa sustancia primera. Primero que nada, la usía segunda. Segundo. Tres dedicados para cada uno de los accidentes. Por ejemplo. ¿Eso cuál es el ejercicio? Hacemos uno, si quieres. Bueno. Eso para ejercitar las categorías, ¿sí? Bien. Póngase... Póngase... Eh... Yo le digo, eh... 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 Bueno... Primera cualidad... Primera cualidad... Es negro. Es... Es... Bien. ¿Qué más? Es... Eh... Por ahora quedé uno acá, ¿sí? Bueno... Ahora vamos a las tres cantidades. Eh... Bien. Eh... Eh... De cuatro patas... No. Ser cuadruple es una cualidad. Ah... ¿Cuálidad de qué tipo? Sí. ¿Cuálidad de qué tipo es? Sí, pertenece a la figura corporal de cualquier animal que tenga... Ah... Bien. Tres cantidades. Bien. Eh... Eh... Cuadruple no. De... 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 Obliga a pensar... Cuando hablamos de cantidad como accidente... Estamos hablando de lo que se llama la cantidad dimensiva. Claro. Y como dice cuatro patas... Usted no está hablando de cantidad dimensiva. Está enumerando partes que son... sustancialmente homogéneas. Sí. Aunque no del todo, porque las dos patas delanteras y traseras son distintas cualitativamente del caballo. Y está... Las está enumerando como... Partes sustanciales. Y son cuatro partes sustanciales del cuerpo del caballo. Pero dice cuatro. No es cantidad dimensiva. Esa cuatro se llama cantidad metafísica o cantidad ontológica. Esa es la enumeración de individuos. ¿Sí? Eh... Por eso yo siempre les digo que cuando se enseña matemática contando cosas, se hace un disparate. El cuatro de la matemática no son nunca cuatro naranjas. El cuatro de la matemática es algo que mide cuatro. Es algo en lo que cierta cantidad entra cuatro veces. No cuatro individuos de la misma especie. El cuatro de la matemática no enumera individuos. El cuatro de la matemática es una cantidad pura. ¿Se entiende eso? La enumeración de individuos o de partes individuales y un todo es cantidad metafísica, no cantidad dimensiva. La cantidad dimensiva deriva de la extensión. Siempre indica un término de mensura respecto de algo. O sea, una unidad de medida, ¿no? Usted dice... Usted dijo como cualidad alto. Y está bien. Ahora, si usted me dice de tanto de alzada, ahí está dando la cantidad. ¿Está claro? Claro, si yo digo de dos metros... De dos metros de alzada, ponle. Entonces ya está diciendo una cantidad. Ahora, ¿qué más puedo decir? ¿De un metro de ancho? No, es decir, es uno o tiene cuatro patas. Claro que es uno, pero la unidad sustancial del caballo de Alejandro Ranga es un trascendental de ser. ¿Entiendes? No está hablando de la cantidad de ahí. Claro que es uno. Es uno en el sentido de que es distinto de cualquier otra sustancia e idéntico solamente a sí mismo. Sí, pero la unidad como trascendental de la entidad. ¿Sí? ¿Está claro? Lo mismo que si digo tiene cuatro patas. El cuatro de cuatro patas es la enumeración de esas partes del cuerpo que son las patas. Eso no es una cantidad dimensiva. Eso no es el excedente cantidad, ¿eh? Bien. Bien. Entendido. Ahora, si yo... Sí. Yo... Lo que estoy pensando, no sé si es correcto, pero... A ver. No puedo decir más que un... Un accidente cantidad. ¿Cuál? De dos metros de alto, a menos que diga de un metro de ancho. No puedo decir muchas cantidades del caballo. Depende de lo que usted quiera medir del caballo. Como si dijera... A ver. El caballo tiene alzada, tiene... Que la alzada y se mide desde la base de las patas hasta la cruz del caballo. O sea, hasta donde nace el cuello. ¿Sí? Y usted mide... Puede medir también las dimensiones del tronco del caballo. Puede medir la altura de la cabeza del caballo hasta el suelo. Bien. De la cruz desde el remate del cráneo del caballo hasta el suelo. Puede medir el peso del caballo. Bien, 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 bien. Que medíse de 450 kilos de peso. Entonces está dando una medida del caballo. Claro. Todo lo que sea mensurable, da lugar a una cantidad. Bien. Lo que sea mensurable quiere decir que yo partiendo de una medida de medida, lo puedo cuantificar. ¿Se advierte? Bien. Perfecto. La medida la puedo expresar con una unidad de medida o la puedo expresar diciendo que la medida de medida, fíjese, es siempre una relación, ¿no? De cierta cantidad a otra cantidad. Porque ahí lo que está haciendo es precisar la cantidad, ¿no? Está expresando la cantidad. Bien. Buenísimo. O sea, para predicar cantidad tengo que agarrar una parte y medirla. Sí. La parte o el todo. Depende del nivel y cual sea la sustancia. Lógico. Que hay sustancias que tienen muchas medidas posibles. El caballo, el caballo. Voy a dar distintas medidas del caballo. El peso, la altura de una parte de la altura de las patas, se puede hacer con patas de tanta teta de altura, de caballo bajo. Claro. De patas largas, como así, como los caballos carreras y caballos más retacones, digamos. Con patas. Mucho más cortas en proporción a lo que es la medida del tronco. Más petis. Bien. Tiene peso, tiene los diámetros que puede medir, el diámetro de la pata, el diámetro del pecho. Cualquier de esas cosas es una cantidad. Bien. Lo siguiente. Ahora vamos a relaciones. Bueno, primero de Alejandro Magno, ¿puede ser? Puede ser. Ahí la relación que está señalando es la relación de... De posesión. De posesión, muy bien. De posesión o de propiedad. Bien. Que son de relaciones distintas. Eh... Que sea propiedad. Propiedad de él es una cosa que lo tenga en posesión. para asustarlos. Pero está bien. Es de Alejandro Magno. Es de Alejandro Magno. Propiedad de Alejandro Magno. O seguido por Alejandro Magno. Está perfecto. Para que en esas cosas es una relación. Otra vez. Eh... No sé si está bien, pero podría decir... Eh... Eh... Diga, 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 diga. Si estamos haciendo el ejercicio. No se ve el problema. Si hay algo que... Ah. Que cerramos, cerramos. Amigo de los hombres. Entonces... Ahí caiga una cualidad, en realidad. Eh... Claro. Depende. Si usted con amigo de los hombres quiere... Está bien, eh. Es un... Sería una cualidad si usted lo que quiere decir es... Eh... O fácilmente domesticable. O... Servicial para el hombre. Todas esas son cualidades, eh. Cualidades relativas, pero cualidades. Eh... Si digo de Argentina. Sí, eh. Eso sería una relación. Sí. Porque es la relación del caballo que... Eh... Digamos que... Por más que no nos esforcemos por ser... Periodográficos, en este caso. Es decir, que el caballo dejando más de la... A ver, yo sería un poco forzado. Jajajaja. Pero... Eso para... Para salvaguardar el... Cierta dosis de realismo. Pero... Si usted... Que usted decía que es... Que es... Argentino. Estaría haciendo alusión a la relación del caballo con un cierto... Lugar. Lugar de nacimiento del caballo, ¿no? Está muy bien. Bueno, a lo mejor... Fue exportado... Si usted quiere especificar la raza... Ya no, eh. Porque no sería una cualidad. Un conjunto de cualidades que significan en esta raza de caballo. ¿No? Es claro. Si lo que está diciendo es el lugar de nacimiento, está bien. En relación al lugar. Y si digo, por ejemplo... Eh... En camino a Roma. Ah... En camino, ¿qué está queriendo decir? Que se dirige a Roma. Que se dirige, ¿qué es? Eh... Una acción. Ah, ajá. O sea, no está predicando la relación. Pero... Y si digo... Él está predicando una acción... Agregándole a la acción... Una referencia de qué? De lugar. Ah... Pero si digo... Si con se dirige... Me refiero no a que se está moviendo ahora, sino que... Eh... Eh... Alejandro Magno tiene la intención de que... De llevarlo a Roma. Digamos, como algo que está en potencia de... Eh... Claro. A ver, fíjese. Usted está diciendo... El ejemplo que está tomando sirve bien precisamente para lo que tiene que salir de este ejercicio. Usted dice... Está en potencia de ser conducido a Roma, ¿no? Sí. ¿A eso se refiere? Sí. ¿Ello? Pensado que... Dependientemente de que se esté dirigiendo, ¿no? Claro. Bien. Si usted está predicando una potencia del caballo, ¿qué está predicando? Una cualidad. Ah, muy bien. ¿Sí? ¿Esta es una cualidad relativa? Sí. ¿Relativa a qué? Al lugar. Dirigido... ¿Dirigido qué significa? Pasión. Bien. Fíjese que tampoco es una relación. ¿Sí? Ser dirigido el caballo es una pasión del caballo, no es una relación. ¿Sí? Ahora, si usted dice que... El caballo es... Esta cero está de Roma o está lejos de Roma, usted estaría predicando una cierta relación según el qué? Según el lugar. Muy bien. Esto me sirve para señalarme otra cosa. Las relaciones no siempre se dicen en la sustancia. Muchas veces se dicen en la sustancia según un accidente. Y hay que distinguir un tipo de relación del otro. Está evidente. Está evidente. Y yo digo que en la relación, por ejemplo, el caballo es propiedad de Alejandro Manco, como dijo primero, ¿no? Ahí está predicando una relación entre sustancia y sustancia. ¿Se ve? Bien. Pero si usted dice que el caballo está lejos de Roma o está cerca de Roma, está indicando un lugar. En un lugar relativo. O sea, que es un lugar, una relación según el lugar. Bien. Porque usted está predicando una relación a Roma de cercanía o lejanía. Y con eso está indicando cierto lugar. Es que el lugar normalmente se indica por una relación. El... Si usted dice que el caballo es más alto, el caballo de Alejandro Manco es más alto que el caballo de... De Tolomeo. De nuevo, está indicando una relación, pero una relación según qué? Según la cantidad. Más bien, usted dijo... ¿Usted dijo alto como ejemplo de...? Eh... Perdón. De cualidad. De cualidad, ¿no? Sí. Ahí ya empieza la... Fíjese, alto es una cualidad o es una cantidad. Eh... Es una cualidad. Claro, es una cualidad, sí. Pero es una cualidad, sí. Pero es una cualidad fundada en la cantidad. Pero una cantidad relativa a la especie. Como usted dice alto, está diciendo que es alto para cantar. Como caballo, ¿no? Como caballo alto. Está diciendo que es una cualidad del caballo. Caballo alto. Bien. O sea, si dice que se mide tanto, está dando la cantidad de... De la altura del caballo. En cambio, si digo, es más alto este caballo que este otro. ¿Estoy indicando alguna? Sustancia. No. No. Este caballo es más alto que este otro. Estoy predicando del caballo. No, claro. Una relación. Una relación, pero según la sustancia. Una relación, pero según cierta cualidad. Ah. De este caballo y de este otro caballo. ¿Se entiende? Bien. No una relación, según la sustancia. Como si cuando digo, es propia de Alejandro Rao. O es hijo de este otro caballo. ¿Se ve? Ahí está predicando la relación. Según la sustancia. Según la sustancia. Claro. Esa relación es entre una sustancia y otra sustancia. ¿Está? Este caballo es el hijo de este otro. En cambio, si digo, es más alto que... Es más veloz que... Tiene 30 centímetros de alzada más que este otro. Siempre que digo una comparación es según la cualidad. Es una relación. Siempre que hago una comparación es una relación. Pero es una relación según alguna determinación. ¿No? Que puede ser cualidad, puede ser certidad. Puede ser el lugar. Este caballo está más lejos de Roma que este otro. Este es importantísimo porque al tocar la relación... ¿Hola? Sí, sí, estoy. Ah, no. Oí un ruidito. A ver si se cortó. Sí. Al tocar la relación, vemos cómo la relación está complicada con las demás categorías occidentales, ¿sí? Porque según cualquiera de esas categorías se puede decir una relación. Yo digo, este caballo es más domesticable que este otro, ¿no? De nuevo, estoy haciendo una relación entre dos caballos, pero... ¿Según qué? Según la cualidad. Según la cualidad, ¿eh? Pero según una cualidad, a diferencia de que digo, si es más veloz, sería según una cualidad activa. En cambio, ¿qué es según una cualidad? Vacío. Vacía, claro. Así es. Muy bien. Y... Pasemos a... Acción. A ver. Bueno, estas creo que son más fáciles. Eh... Puede ser. Sí. Sí, sí. Son más fáciles. Necesitas. ¿No? Usually... Me. Ven. No. 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 Son verdos, ¿no? Activos Sí, sí, sí Ahí lo único que hay que ver O hay que recordar Es la diferencia fundamental entre Acción en sentido estricto Y operaciones En un sentido amplio Pueden estar dentro de la categoría acción Pero no son acciones en sentido riguroso Acción en sentido riguroso Llaman a acción física, ¿no? Operación transición Y es así Que Indica un Efecto extrínseco A la gente Eso es la operación Eso es la acción La acción La operación de suyo es imparente Ah, bien La acción es transitiva, entonces La acción Lo que se llama acción en sentido estricto es transitivo Exacto, ¿sí? Transición Muy bien Y si yo dijera, por ejemplo El caballo Medio raro, pero Si digo El caballo Está metabolizando Eso es una operación Sí, es una operación Está bien Es una operación Pero es un accidente de acción Sí, sí Por eso digo La acción es una Que tiene que discutir Contológica Esa es la acción En sentido estricto O una operación Pero entran En la categoría de la acción Claro No puede haber una operación Que no sea acción Categorialmente no Claro No porque la operación Se distingue En todos los entes finitos Se distingue Realmente de la esencia Que es la actualización De la potencia Por lo tanto Conterencia a la organización Por el acto primero No Ahora Él dice Ahora lo dije Está hablando de nada Es el caballo Pero ve también Repasiones Ve el árbol Eso es acción también Sí La acción Es operación cognitiva Las operaciones cognitivas Son De una Condición Etológica Peculiar Que es ser Activo Pasivas Pero son acciones No son Realmente pasiones Pasión Sería Es visto Es visto Por el perro Entonces ella Es una pasión De un caballo Lo que el caballo Vea Es una acción Sus Una operación De un caballo Porque ahí la pasividad No es respecto De una acción Del otro Simplemente Es respecto Del acto Del otro Que es recibido Tencionalmente Por la potencia Del conocimiento Ahí está Todo el misterio Del conocimiento No hay acción Y pasión En sentido propio La acción Intencional No es una acción De otra cosa Es toda una acción Del que conoce Del viviente Que conoce Bien Pero Eso para poner Es caso De operaciones Los tres Que dijo usted Entrar Eran acción Perfecto Acción Es física Ahora Pasión Es de trabajo Pasión Es visto Es bañado Y es domesticado Perfecto Muy bien Ahora Tu barris Está En Roma En Roma Muy bien Lejos de Argentina Y cerca De Grecia Bueno Muy bien Hay cierta relación Ahí Por lo que veo También En todos los lugares Que dijo Hay relaciones En primer Te ubicó Simplemente Ah bueno Pero entonces La ubicación La ubicación Puede ser Más o menos Precisa ¿No? En Roma Puede ser En Italia En Roma En Italia Es un lugar Mucho más amplio Mucho más Tago Preciso Que a veces Basta Para ubicar Alguien O algo Claro Ahora Con Roma Ya está De algún lugar Más preciso Pero yo le podría Comentar ¿En Roma Dónde? Claro En esa Saber En qué sitio Preciso De Roma Se encuentra Lo que le da Buscarlo ¿Dónde? En Roma Roma es grande ¿Dónde está En Roma? Claro Yo tengo que decir Un lugar Más circunscrito Pero Está en Tal sitio Preciso Claro En Roma Bueno Está En el Foro Junto al Templo De Mesa Claro Pero entonces Yo dije Dos relaciones No dije Dos Ubi Usted dijo Sí Pero el Ubi Se tala Por una relación Muchas veces El Ubi Es relativo Usted dice Lejos De Argentina ¿Había dicho? Claro Lejos De Argentina Está dando Una cierta ubicación Tenemos una ubicación Vaga Y además En este caso Usando un término Vago Que es lejos Lejos ¿Cuán lejos? ¿Sí? Cuando usted dice Lejos Ahora va a ver ¿Qué significa Lejos 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 De ese estilo De lejos Perfecto Entendido Pero está dando Una ubicación ¿Sí? Ubicación Relativa Está dando El Ubi Sin más ¿No? Una ubicación Relativa Ahora Composición Esto sería El latín Citus Así es ¿Está sentado? ¿Está sentado? ¿Está? ¿Sentado? Sí En el caso del caballo Es difícil eso Pero Sí Bueno Está recostado Está recostado Está Está echado ¿Sí? Está echado O está ¿Qué otra cosa Podría estar? En un lugar ¿Y cómo están dispuestas Las partes En el lugar En el que ocupa Segunda listo? ¿Cómo están dispuestas Las partes O sea La posición Que adopta En el lugar Claro Está ¿De 5 años Está echado O está De pie Está de pie O está Y por el momento Puede estar En dos patas Muy bien Está parado En dos patas Correcto Así es Está levantado O rampante Como se dice En dos patas Perfecto Eso sería La disposición En el lugar Ahora sí Tiempo Hoy Por la noche Bien A las 21 horas A las 21 horas Bien Correcto También podría Podría ser Lo relativo Si digo Más tarde Antes de que ayer Antes de que ayer Más Más Sí También Sí Cómo no Sí Sí Antes de ser O después de ser Sí Cómo no O sea Es análogo Al UBI Puedo dar Una referencia Más o menos Precisa Exactamente En el tiempo Lo mismo O hacerlo Relativo Así es Y puede dar Un tiempo De duración De algo Durante Treinta minutos Durante Esa Porque el tiempo Muchas veces En realidad Si uno lo piensa Está dicho O de una acción O de una pasión O de una relación O de un lugar ¿Sí? O de una disposición Del lugar Que advierte De cualquiera De los anteriores ¿No? Claro ¿Se ve? Bien Que el tiempo Como define Aristóteles Medida del cambio Según el cantidad Y el descuento Se supone Que haya Cierto cambio O cierta permanencia Que nos permite Medir un tiempo Cambio O permanencia ¿De qué? Y será De una cualidad De una cantidad De una relación De una acción De una pasión De una ubicación ¿Y yo puedo medir El cambio sustancial? ¿No? Porque es importante ¿No? También Porque la sustancia Mismo puede tener Duración Si es una sustancia Corruptible Tiene duración Y esa 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 Durante Tanto tiempo De la Encavar Se refiere A la acción De la vida De caballo A la sustancia No se refiere A ninguna idea Así es Así es Y ahora Nos faltaría Solamente La avenida La avenida Composición Tiene una montura Con montura Muy bien Bueno Hay más cosas Por el estilo No se me ocurren Pero ¿Qué se le puede Poner un caballo? El caballo Tiene monta De cosas Que se van Ordinariamente Cuando están Con montura Con armadura Con rienda Con cabezal Con lo que se quiera Poner Cualquiera de esas cosas Que lleve Es una avencia ¿Bien? Bien También sería una avencia Por ejemplo Con jugo De pegada ¿Bien? Claro O embarrado ¿Bien? Claro Y ahí no sería una cualidad Si yo digo sucio O limpio En el caballo Eso Si se refiere A una cualidad Se refiere A algo Que se piense Por el caballo mismo Claro ¿Qué está hablando? Imposible Si decide Que tiene mugre Encima Eso es una avencia No es Y en el ser humano Lo mismo A menos que se refiera A lo mismo En el ser humano Lo mismo Salvo Que usted se esté refiriendo A una cualidad moral Claro Claro Entiendo Entiendo Entonces Ya es otra cosa ¿No? Pero en el caballo Eso no cabe Entiendo Algo que estoy queriendo Estoy queriendo decir Que a este caballo Le gusta revolcarse En el barro Como acercarse Eso sí sería una cualidad La suerte de disposición Del caballo Es caballo Un grosso Amigo del barro ¿No? Pero Eso sería una cualidad Pero que esté embarrado No Esa es una avencia Hay que ver Inclusive Si Hay Avencias Hay también Con Con abrojos Que se le han pegado Con Con Las boscas Que se le han pegado Las boscas Bueno voy a hacer más Más de este tipo Bueno 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 Aquí tiene un ejercicio Que es elemental Pero Lleva 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 Su tiempo Y lleva Su esfuerzo Y Es muy provechoso Porque No está Ahorreando La mente Bien Se le ocurre Más Para Dictarme Para Dictarme No Pero Para decirme La No Pero no le digo Otros Otros Casos Por ejemplo Sino Ejercicios Otro tipo De ejercicio Claro Otra cosa El ejercicio No es El recíproco De este Sería Darle Oraciones Ya hechas Para que usted Reconozca La categoría Que está predicada ¿Cómo? Le doy un texto O oraciones Sueltas Para que usted Reconozca La categoría Predicada Del sujeto El sujeto Que categoría Pertenece Y los predicados Que categoría Pertenece Ah Está bien Es al revés Digamos Le doy una frase Hecha Y usted Identifica Analiza Categoriamente El texto Entiendo Eso se puede hacer Con cualquier texto ¿O no? Eso se puede hacer Con cualquier texto En principio Sí Sí Así es Bueno 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 Disculpe Bien Bueno Yo después Busco un texto Y Si Algún texto Que le interese Algún texto Que le pregunte Agradable Leer y analizar Bien Y O sea Bien Si es un texto Literario Lo que tiene que Tener en cuenta Es que Puede haber Modos de hablar Figurados Y usted lo tiene Que ubicar Categorialmente ¿No? Tiene que traducirlo Al lenguaje recto Para ver a qué se refiere Claro Puede ser Un poema Suele haber Ahí Ah Por ahí Personificación Y todo tipo De cosas ¿No? ¿No? Ahí tiene una dificultad Adicional que viene De la retórica Del pasaje ¿No? Que es Demostrar el aspecto Retórico Para pensarlo Categoriamente ¿Se ve? Bien Y después ¿Hay otro Tipo De ejercicio? No Fundamentalmente Para las categorías No Bien ¿Y para Para los predicables? Para los predicables Se hace Una cosa parecida A lo que Estábamos diciendo Reciben Con las Con las Categorías Una sustancia Primera Cualquiera Tiene que Atribuir El predicado Según La distinta O la distinta Predicable ¿No? Normalmente Una vez que Se ha visto La categoría Yo le daba Ejercicio De predicables Combinando A los Con El primero Predique Tres géneros Y la especie Tres géneros Tres diferencias Y la especie ¿No? El sujeto Es ¿Y qué sujeto? Perdón Francisco de Sales ¿Sí? No te tomas Francisco de Sales Como sujeto Tres géneros Tres géneros Tres diferencias La especie La especie Siempre Un único Predicable Predicable Y el propio También es un Único Predicable ¿No? No, propio Puede haber mucho ¿No? Ah Lo que digo No son propiedades De Francisco de Sales Claro Yo no puedo No son propiedades De la humanidad Claro No puedo predicar Un propio De Francisco de Sales Propio No 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 Bien ¿Y hay algún Otro ejercicio Algún otro tipo? Propiedad En su bachillerístico Predique Tres propiedades O cuatro propiedades Y después Accidentes Dos o tres De cada una De la categoría Ese ejercicio Combina Los predicables Y los accidentes Y las categorías ¿Cómo es ese? Predicar Predic Sí, sí Predicamos Género Diferencia Especie Propiedades Que darían Los accidentes Contingentes ¿No? Claro Pero las propiedades No las puedo predicar De Francisco de Sales ¿Propiedades? ¿Predico? ¿Cómo no? Francisco de Sales Tiene todas las propiedades De la naturaleza humana Son propiedades De él Pero no dijimos No dijimos recién Que se predica la especie Lo que no predica Lo que no predica Son propiedades Del singular A eso le estoy diciendo No piense cosas Que sean propias De él Como singular Cuando usted predica Las propiedades De un sujeto singular Lo que predica Son las propiedades De su especie Ah, bien Dito Entendido Entendido Lo que estaba diciendo No estaba claro Me parece Cuando se predica Propiedades De un sujeto singular Predica Las propiedades De su especie Si usted Escrise El sauntacito De especial Social Claro Entiendo Están predicando Una propiedad De su especie Es un accidente Pero que Es un propio Y además de eso Dijo accidentes Y después Accidentes contingentes En todas las categorías De accidentes Igualidades Cantidades Casi el orden ¿No? Corricien También de Francisco De Sales Si Bien Con esto Ya me Ya tengo suficiente Díjese que De nuevo le aclaro Son contingentes Respecto de su naturaleza Particular Específica Específica No respecto De su Humanidad singular O sea Yo no puedo decir San Francisco de Sales Come Si A ver Come O está comiendo ¿Quieres decir? Si 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 come Y dice que está comiendo O estaba comiendo Es un accidente contingente Claro Pero es algo Es una acción Que puede darse No la Ah Listo Listo Entiendo Si 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 Bien Buenísimo Bueno Con eso Ya tengo Para Para practicar Entonces 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 Lo que sí La Conoce Es decir No me Dice yo Esta mesa Este perro Este Cacarandá Este O este naranjo Y Y Al Un Hombre ¿No? Que varía De naturaleza De la Sustancia Primera Que toma Bien Hay que Que piense En cada Caso Los accidentes El género De género Conoce Bien Buenísimo Bueno Después Lo que No sé Que le parece A usted Pero a mí Lo que me parece Que Podríamos hacer Es Seguir Analizando Las temáticas Lógicas Fundamentales Y cuando Terminemos Empezar A analizar Más Un poco Más agudamente Con texto En mano El órgano Perfecto Pero Si ahora No sé Cuál Es el próximo Tema Bien Y ahí Ya empiezan A Aparecer De a poco Todas las Partes Más formales Exacto Bueno Yo voy a ir Leyendo Bueno Voy a terminar De leer Si Dios Si Dios Lo permite El comentario Del Perich Hermeneia Ya leí El de Aristóteles Me falta leer El comentario De Tomás Terminarlo Y Voy a empezar A leer Para ir Adelantando Los analíticos Perfecto Las refutaciones Sofísticas Las dejamos Para el final Sí 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 Hay que dejarlas Para el final Bien Y Empecé a leer A San Alberto De a poco Porque no tuve Tanto tiempo Pero Por lo menos Empecé a leer Para familiarizarme Un poco Es muy largo Tiene muchos textos lógicos Así que También tengo Y además Es muy venso Muy profundo A veces se pone En el texto Sí Claro Sí Si En las categorías Por ejemplo Es bravo Claro Es interesantísimo Pero Alberto Escribe a veces Bastante Bastante Duramente Claro Sí Así que bueno Bueno Con eso me parece Que vamos bien Voy a ver Si puedo también Hacer una segunda Lectura más detenida De El Perí Hermeneías De Aristóteles Sí Discúlme Yo le dije Empezamos con las proposiciones Pero Bueno Sí Podemos empezar Pero Hay un tema Anterior Que tendríamos que ver En relación todavía Con los conceptos Que es Las propiedades De los términos De conceptos De sus fundamentales Que serían ¿Cuáles? La suposición Primero que nada Bien Sí, sí Bien Hay que ver eso Es verdad Sí, sí, sí Tal cual La apelación Bien Y todas las propiedades De los términos Porque eso Determina la significación Precisa De un término De la proposición Bien Sí, sí Dale, dale Vamos con eso Entonces el martes Que va a ir Bueno Seguimos con eso Dejamos acá entonces Profesor Hacemos una oración Cómo no Sí, sí Sí, es la oración In nomine Patris Et Fili Et Spiritus Sancti Amén Amén Deo gracias Gloria Patris Et Fili Et Spiritus Sancti Y que usted A ti En el tercer 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 Amén Santa María Ahora pronoís In nomine Patris Et Fili Et Spiritus Sancti Amén Amén Gracias Profesor Muchas gracias Por nada Adiós 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 igualmente Adiós 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 Colbe, que dice el padre Hayton que es todavía más radical que la de San Luis, porque la de San Luis nos hace esclavos y esta nos hace cosa de María propiedad de María así que bueno Dios te bendiga Si te gusta el contenido podes donar lo que vos quieras en Patreon, en Paypal o en Mercado Pago están todos los links toda la información en el comentario de este video Gracias por ver el video